Enmarcado en el plan A Toda Vida Táchera, el Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado, en trabajo mancomunado con los diversos organismos de seguridad, dio inicio al despliegue de Carnaval Seguro 2013. Se habla de cuatro accidentes de tránsito, cinco lesionados, ocho atenciones médicas, nueve traslados, que es un resultado donde certifica el gran despliegue de las políticas públicas y de seguridad ciudadana del ciudadano gobernador Capitán Bieno Mora. Entre las acciones tomadas para dicho dispositivo, Protección Civil se desplegó en cinco zonas operacionales, donde se distribuyó material con información preventiva a tachirenses y temporadistas que disfrutaron de estas fiestas carnes tolendas. Materializando lo que es el hecho informativo, que establece el ciudadano gobernador, la orientación de campaña es en conservación, conducir sin efectos, bajo efectos de alcohol, y fundamentalmente llevar el sistema de conciencia a la población chaneto-valense y a los que nos visitan. En un primer balance ofrecido por el director del instituto en compañía de la Secretaría General de Gobierno, los resultados del despliegue fueron positivos gracias al comportamiento cívico de la población. Este balance ha sido positivo en comparación de años anteriores, donde se ha tenido una reducción considerada de las sinestralidades viales en este Carnaval 2013. Por su parte, el viceministro de Seguridad, Luis Fernández, se mostró satisfecho por los óptimos resultados obtenidos. Nosotros no tenemos hechos que lamentar en el Estado Táchira, como ustedes han podido observar, hay un amplio dispositivo que tiene una excelente coordinación, aquí están todos los cuerpos de seguridad trabajando como uno solo, bajo una directriz en este caso que tiene la rectoría del señor general, y obviando por supuesto a la política del órgano rector del país, el Ministerio del Interior. Durante el balance general ofrecido por el gobernador bolivariano del Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, se calificó en el dispositivo como exitoso. Digo con satisfacción que tuvimos rotundo éxito este año, en los días de azueto de Carnaval, solicitar a Protección Civil a nivel regional, a nivel nacional, que trabajaba de una forma ardua, de una forma profesional para elevar la tranquilidad del táchirense. Desde ya, el Instituto Autónomo de Protección Civil del Estado Táchira se prepara para ofrecer resguardo y seguridad durante la temporada de Semana Santa 2013. Gracias.